Nosotros vamos a continuar con más información y vamos a hablar de actividades que se están realizando y que se van a realizar durante el fin de semana, más precisamente el día domingo, Día de la Madre, día elegido en la capilla del barrio Villaflores para las primeras comuniones. Allí estuvimos dialogando con el padre Juan José Petinari que nos comenta sobre esta celebración. Bueno, el próximo fin de semana celebramos el Día de la Madre en todo el país, aquí en la ciudad de Roldán también. Entonces todos honramos y Día de la Madre todos los días y un día dedicado, como hay un día dedicado al padre y un día dedicado a la madre. Y todos celebramos ese día con gran felicidad a todas las madres y rezamos por aquellas que ya no están entre nosotros también, que fueron madres y que cumplieron su misión acá en la tierra, educando a sus hijos. Nosotros, como tenemos una capilla dedicada a María Madre del Salvador, que está en el barrio Villaflores, ese día celebramos las primeras comuniones allí, a las 12 en la capilla. Entonces, si todas las misas del fin de semana celebramos en cada misa a todas las madres, especialmente lo hacemos en esta capilla que lleva el nombre de María, que es Madre del Salvador, es decir, Madre de Jesús. ¿Están invitados todos en la comunidad de Roldán para participar? Están invitados, pero por supuesto, especialmente a las familias de los chicos que toman la primera comunión, que son 24 chicos, porque si no, no entrarían. Todas las comuniones son muy lindas, son fiestas hermosas las primeras comuniones, no solamente van a ser estas, sino todas son hermosas porque los niños lo reciben con esa pureza. Si hemos recibido nosotros la primera comunión, nunca nos olvidamos de ese día, te imaginarás para estos niños que lo reciben también. Y es un motivo más especial porque es el Día de la Madre. Entonces es un acontecimiento especial por el día que celebramos, no solamente las primeras comuniones, sino el Día de la Madre. ¿Y alguna actividad más que van a estar haciendo? No, nosotros en la parroquia no, no hacemos otra actividad para homenajear a la Madre. Simplemente celebramos la Santa Misa en todos lados y allí, como es la primera comunión, la tenemos presente. Perfecto, Padre. ¿Me podría decir entonces día y lugar de este evento que van a estar haciendo con los chicos? Ese día va a ser el domingo, 16 de octubre, a las 12 en la Capilla María Madre del Salvador. Misa por todas las madres, de todos los niños que toman la primera comunión y especialmente por los niños que lo reciben a Jesús en la Eucaristía. Gracias. 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 Gracias.